Mi amor se va, todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé, hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¡Gracias! Mi amor se va Como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas Sin un camino que no sepa dónde va ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida yo te entregué ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.